Durante unas semanas esta entrada fue la de una morgue. Su imagen se recuerda como una de las más tristes de la pandemia por el coronavirus. La pista de hielo del Centro Comercial Palacio de Hielo de Madrid acogió a 1.200 cuerpos cuando las funerarias no tenían capacidad por el aumento de fallecimientos. Hemos sentido el deber de responsabilidad ante lo que estábamos viviendo. Era una situación muy dura y la verdad es que muy orgullosos de haber podido colaborar. Desde la gerencia del centro nos explican que la pista está ahora cerrada, como siempre en los meses de calor, volverá en septiembre. La pista de hielo en concreto ha tenido dos limpiezas profundas. Una después de albergar la morgue y otra ahora mismo están haciendo su puesto a punto, como todos los comercios, aprovechando la temporada de verano. Durante los peores momentos de la pandemia, en este centro comercial solo abrió el supermercado y la farmacia. Ha habido muy poco movimiento. Hemos tenido muchas llamadas telefónicas, de la gente pidiendo ayuda, pidiendo consejos. El Centro Comercial Palacio de Hielo retoma su actividad ahora. Los clientes vuelven a las tiendas con distancia y medidas de higiene. Muy contentos de poderles ver de nuevo las caras a todos, de ver luces, de ver gente, de oír la música, que han sido unos meses duros aquí. Ha tenido que estar más que desinfectado y más que, vamos, lo veo limpio, lo veo cuidado, lo veo bien, no tengo ningún miedo. Entre mascarillas y gel para desinfección, puertas abiertas y clientes buscando sus compras. Paso a paso vamos recuperando las actividades que hacíamos antes de que el coronavirus irrumpiera en nuestra vida cotidiana.